Atención, Uribe hace impactante revelación. Dice que Santos podría estar invocando su inmunidad frente al caso Odebrecht y reveló quién le pagó los amaldados en Estados Unidos. El exmandatario colombiano se pronunció a través de sus redes sociales. A través de una publicación en las redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dejó ver que el también exmandatario Juan Manuel Santos podría estar buscando su inmunidad frente al caso Odebrecht. También se refirió a otros temas sobre su proceso en Estados Unidos. En el mensaje de 11 puntos, Uribe destacó, lo único que justifica que me hubieran distraído de las dañinas reformas del gobierno del presidente Petro es que Santos pueda estar invocando su inmunidad frente al caso Odebrecht. El expresidente señaló en su mensaje que en 2001, antes de que llegara a ser presidente de Colombia, fueron asesinados los trabajadores de la compañía Truman. Ya de expresidente, mientras dictaba clases en la Universidad de Georgetown, ONGs de izquierda me acusaron por el hecho ante un juez de los Estados Unidos y me citaron a un testimonio, señaló. En ese momento, según manifestó Uribe Vélez, el embajador Gabriel Silva Luján le opreció que el gobierno pagaría a los abogados, pero le contesté que, de manera ninguna. Aseguró que también le echase su oferta para que una compañía extranjera de negocios de café, en la cual el embajador tenía intereses pagara esos servicios profesionales. El exmandatario aseguró que le extrañó el tema, más teniendo en cuenta que el embajador Silva Luján había sido presidente de la Federación de Cafeteros. Uribe Vélez señaló que, como lo ha indicado, el también expresidente Iván Duque, en el caso terminó representándole el abogado Gregory B. Craig, quien había sido el asesor jurídico del expresidente. Además, el doctor Luis Guillermo Echeverri estuvo conmigo en muchos de esos episodios, sentenció. El ex jefe de Estado explicó que la Drummond me ayudó con los cuantiosos honorarios. La demanda era contra esta compañía por hechos que nada tuvieron que ver con mi gobierno, así me informé al país en entrevista de Blue Radio. Además, reiteró que Gabriel Silva, en el periódico El Tiempo, afirmó que el pago de Drummond al abogado fue para retribuir los favores tributarios de mi gobierno. Ante la Fiscalía lo enuncié infructuosamente por esta infamia. Además, fue enfático en afirmar que mi tema en los Estados Unidos era de representación judicial, no de gestión diplomática. Frente al tema de Wallet Market, el expresidente Uribe manifestó que insistió al presidente Santos que lo extraditara a los Estados Unidos, tras su captura en agosto de 2010 en Colombia. Sin embargo, el entonces mandatario terminó enviándolo en extradición a Venezuela. MacLeod, preso en Colombia, era conexión de bandidos con el gobierno de Hugo Chávez. Sugería al entonces presidente Santos que lo extraditara a los Estados Unidos, no a Venezuela, donde le aplicarían la fórmula cubana de silencio o muerte. Santos me dijo que con los Estados Unidos lo había tratado de extradición y que con Venezuela sí, señaló Uribe. El exmandatario aseguró que MacLeod fue enviado a Venezuela y nunca más se supo de él. No valió recordarle a Santos que durante nuestro gobierno, sin tratado, se extraditaron muchas personas a los Estados Unidos, con base en el Código de Procedimiento Penal y en la Convención de Viena, pero oprimió el compromiso de Santos con Chávez. Álvaro Uribe señaló que el gobierno del presidente Santos cambió poco tiempo después de su postura frente al tratado de extradición con los Estados Unidos y terminó pidiendo que el exministro, Andrés Felipe Arias, fuera enviado a Colombia. Alegaron como sofisma que el tratado había sido firmado. Ignoraron que esos tratados son actos jurídicos complejos, que sin la ley ratificatoria, que en este caso fue declarada inexequible, son aplicables sentenciosos. Finalmente, el ex presidente se refirió al caso de María del Pilar Hurtado, quien fue directora del extinto departamento administrativo de seguridad, DAS, entre 2007 y 2008, y posteriormente en 2010, terminó fugándose de la justicia colombiana hacia Panamá. Uribe señaló que la pidió al presidente Martinelli de Panamá que asilara a María del Pilar Hurtado. En mi presencia le consultó a Santos por el teléfono, quien aceptó. Años después, me invitaron a una reunión social con el presidente Varela, quien, sin que yo le pidiera explicaciones, me dijo que por presión de Santos envió a María del Pilar Hurtado, de regreso a Colombia. Ante esto, Uribe fue enfático en afirmar, lo único que justifica que me hubieran distraído de las dañinas reformas del gobierno del presidente Petro, es que Santos pueda estar invocando su inmunidad frente al caso Odebrecht.